Y se llama, me atengo a que soy del Real de las grabaciones en vivo y dice más o menos Me atengo a que soy del Real Me atengo a que soy del Real y en un voladero vivo Y se me la va a pagar, ese que me hizo el motivo Chula y bonita, es cierto lo que te digo Bonito mi Real de asientos, estado de aguas calientes Y el que no me quiera creer, le voy a tumbar los dientes Chula y bonita, a ver si no te arrepientes Tengo mi caballo, vayo, con su silla de monta Para salir los domingos con mi cheta a pasear Chula y bonita, nomás no me trates más Me atengo a que soy del Real y en un voladero vivo Y ahora me la va a pagar, ese que me hizo el motivo Chula y bonita, es cierto lo que te digo Chula y bonita, es cierto lo que te digo